Hola hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, mi nombre es Doris por si aún no me conoces y el día de hoy la verdad que ayer iba a grabar este vídeo, ayer fue jueves, pero que creen que ya en la tarde puse la lavadora a llenar y dije mientras lo grabo que se talle una ropa y no chicas, mi lavadora no quiso lavar, entonces pues ya ni pude grabar y por eso vamos a grabar el vídeo hoy, hoy viernes y pues es de productos terminados, yo pensé que no tenía tantos pero pues siempre si junté algunos y así que vamos a empezar con, yo creo que vamos a empezar por acá este jabón DOP lo compré en bodega horrera, me costó 17 pesos, es reconstrucción completa para cabello dañado o propenso al quiebre, es de 180 mililitros y la verdad que huele rico, me dejaba el cabello bonito pero siento que casi no, este, tenía que ocupar mucho pues para que hiciera espuma mi cabello y pues no me duró, no me duró mucho, pero pues sale bueno yo creo que en esta presentación convendría más comprar el champú grande, el que es de 700 o 600, no sé de cuánto sea pero pues también es un poco más caro, entonces pues para que lo chequen yo he visto que varias recomiendan este champú y pues si volvería a comprarlo pero siento que así en esta presentación no conviene mucho y les compré este sedán, estos en uno, es de ceramidas, cabello más fuerte y con brillo que deslumbra es de 650 mililitros, este lo compré en una despensa de algún video que se me borró pero la verdad que me gustó, como me lo dejó, como me dejaba el cabello pero se me caía bastante, bastante el cabello con este champú este me costó 36 pesos, hay varias presentaciones de este sedán hay amarillo, hay verde, hay muchos, muchos colores y a mí me encanta como huele este, pero ese es el problema, que me tiran bastante el cabello y a mi esposo no le gustó porque este le sacó caspa y pues a mí sí me gustó y me rindió bastante, con poquito mi cabello quedaba bonito ahorita no sé en cuánto esté en su precio, pero la última vez que yo lo compré costó 36 pesos como que bajaron porque estaban en 45 por ese precio aproximado después compré este capriz, aún no, no lo terminamos, miren, ya le queda bien poquito este, la verdad que huele bien, bien bonito me gustó como huele, pero solo a la primera semana que lo empezamos a usar nos empezó a sacar caspa, yo no sé por qué yo batallo mucho con eso, con los champús porque varios me han sacado caspa y no me gusta el hedan porque me reseca mucho el cabello y parece que traigo un estropajo ahí en mi cabeza y este la verdad que no me esponja el cabello, me lo deja bonito pero me saca caspa a mi esposo también le pasó lo mismo entonces pues este sí yo de plano no lo volvería a comprar he visto que muchos utilizan esta marca de capriz pero en la presentación negra no lo he comprado, esa vez que lo compré este no había en la presentación negra, por eso traje este huele, huele bien bonito, pero pues no este dice que es con nutricápsulas es especialidades aceite, más hidrata, más cápsula entonces pues este se termina porque hasta eso chicas ya me duró bastante pero pues no sacó caspa y este champú Hoogies Kids es de Marvel champú de moras es de 400 mililitros este yo no se lo compré a Mateo se lo trajo mi suegro porque yo a Mateo le he estado comprando el de Prichos, los champús de 20 pesos les duran bastante, le dejan el cabello bonito y sin embargo este hagan de cuenta que huele bonito pero como que le deja el cabello muy reseco entonces pues ahora sí que ni por la marca yo lo compraría no sé en realidad en cuanto esté su precio pero pues sabemos que Hoogies es un poco caro y pues yo me quedo me sigo quedando con la marca de Prichos de 20 pesos trae 300 y algo mililitros y me gusta como le deja bastante el cabello hace bonita espuma y le deja el cabello suave y huele bien bien bonito siento que hasta huele más que este pero bueno ese está después este jabón para manos de la marca Murano este yo no lo compré mi suegro transporta de esta marca de Corona transporta también el jabón Carisma y todo eso y en ciertas fechas le dan despensa de jabón y todo eso y este me lo dio en una despensa junto con jabón Carisma y eso pero pues eso ya muchas lo conocen y aparte yo ni guardo las ni guardaba las bolsas este también lo he visto que lo venden en el 3B está en 15 pesos y la verdad que rinde bastante huele bien bonito y hace bastante espuma por si ustedes lo ven es de la marca Murano y vale la pena comprarlo yo este ya tiene bastante que me lo acabé y en una ocasión lo rellené con jabón suelto pero me acordé y no tiré la botellita pues para enseñárselo después vamos a pasar con salvo ay chicas yo creo que tiré la otra bolsita a ver esperen ya lo encontré compré este jabón salvo que también ya está por terminarse este es de 640 mililitros es salvo cítrico triple poder multiusos para la lavatrastes estufa y microondas dejen que pase el pan y bueno este me costó 20 pesos aunque el salvo normal el de limón el de 500 mililitros estaba igual en 20 pesos pero pues yo dije ay pues este este trae más y pues cuesta lo mismo no y traje este pero yo siento que no huele tanto a pues si a cítrico siento que huele más incluso en la acción de estos dos me gustó más en la acción en la acción huele bastante a limón con poquito poquito hace bastante espuma este también pero siento que en el aroma no este siento que tuve que haber comprado el aroma normal para que oliera pues como yo pensaba porque este no pero si me ha rendido eso si si me ha rendido porque ya tiene bastante que lo compré que será como un 20 días por ahí o más porque se los enseñé en alguna despensa que hice y este lo compré en el zorro y este me costó 8 pesos es de 190 mililitros y este me rindió una semana esta bolsita me rindió una semana y con poquito tenían los trastes olían bonito bastante a limón lo que con este no me pasa y este aparte al echarle cloro yo sé que muchas dicen que al jabón de trastes no hay que echarle cloro pero yo me acostumbré a lavar los trastes así porque siento que no que no quedan bien limpios y con este al echarle cloro huele raro y con este no me pasa eso sigue teniendo su aroma normal a limón y con este huele huele raro pero pues les digo yo si volviera a comprar este sería la pues la versión de limón la original y nola cítrico y este también pues me gustó bastante díganme ustedes cuál es su marca de lavatrastes favoritas después pasamos con el jabón arcoiris este lo compré en el 3D costaba tenía un costo de 14.50 es aroma floral es el único que hay en su presentación este es el único que hay en el 3D este la verdad que me gustó bastante hace buena espuma desmugra muy bien la ropa y pues yo si lo volvería a comprar y esta versión arcoiris de manzana la verdad que yo no le encontré el aroma manzana este es de 450 gramos pero no yo no siento que huela a manzana este lo compré en gualdos 9.99 y cumplen la misma función porque si hacen espuma los dos es como si fuera el mismo producto nada más diferente presentación pero siento que que si yo pudiera elegir entre estos dos escogería el aroma floral porque este tiene como un aroma floral pero no no en exceso huele más este aunque pues los dos hacen la misma función los dos el jabón es azul un azul bajito déjense los muestro miren yo lo vacié aquí a la botella y este es el aroma floral pero el de manzana es tal cual el mismo color y en gualdos pues si hay varias varias presentaciones de este mismo jabón y solo que en gualdos estaba en 16.50 y pues este en el 3B estaba en 14.50 después compré esta ya está se hizo San Marcos salsa mexicana esta me costó 6 pesos y es de 215 gramos la verdad que pues si te saca del apuro pero no es una salsa que digas ay que rica la compro cada 8 días pues no solo sería como para alguna emergencia o cuando en este tiempo que empezó a subir mucho el jitomate pues para sacarte del apuro viene tal cual y como se ve aquí o sea así con cebolla y eso si viene así no pica y sabe como esas salsas no sé si han probado las salsas de botella de vidrio a esas salsas saben o sea literal a una salsa pues de estas no una salsas casera no una salsa que hagas en tu casa no pero pues te puedes sacar del apuro después esta crema de cacahuate de la marca Aladino esta ya se la acabó mi esposo esta la compró en bodega horrera y le salió en 49 pesos y esta la compré en Gualdos esta costó 24.90 es de 227 gramos y la verdad que estas dos saben exactamente igual saben exactamente igual pero pues esta tiene un precio menor pero pues si compras dos con 50 pesos y te llevas más producto esta trae 227 gramos y esta trae 340 gramos y las dos saben exactamente igual a mi ninguna me gusta ninguna crema de cacahuate en si me gusta estas son de mi esposo y pues a él le gustan pero pues yo las probé para ver si sabían igual o sabían diferente y saben exactamente igual después este café internacional ya tiene algún tiempo que lo no lo terminamos y la verdad que sabe bien rico huele bastante a café tostadito este me costó dos pesos dos pesos 12 pesos y la verdad que si lo volvería a comprar y este clásica fe lo compré en el 3b es de 50 gramos yo pensé que iba a tener un sabor más fuerte por ser no sé tapa negra yo me imaginé que iba a ser más fuerte pero no hace algún tiempo compré el de la tapa roja y el de la tapa roja es más fuerte que este este siento que viene muy ligerito y pues de estos dos yo me quedo con el internacional o sea los dos saben ricos saben buenos pero si tuviera que escoger volvería a comprar este incluso de este ya están empezando a vender en la tienda sobrecitos y les digo que pues sabe bien rico y este pues sabe ligerito si nos gustó también y este costó 15 pesos entonces pues si no les gusta el café pues ligerito pues no les va a gustar y este no sabe fuerte pero tiene un sabor más rico así que pues si ustedes lo quieren probar yo nada más lo he visto en la horrea grande en la horrea express no hay de este después esta salsa que con esta hice lasaña por cierto que si no han visto ese video te invito a que vayas a verlo y esta me costó 24.90 es de 680 gramos es una salsa para pasta el único pero que le veo aquí es que con esto me corté esta no es fácil y pues sería el único problema que yo le vería a esta salsa rinde bien sabe rica pero pues no es abre fácil es de la marca del monte puré de tomate y pues ya viene condimentado solo con cebolla y ajo y sabe rica quedó rica la lasaña pero pues hay que tener bastante cuidado con estas latas estas galletas de la marca cuetara yo se las he recomendado a mí me gustan saben ricas son económicas y incluso me gustan más que las marías estas son más suavecitas y la maría ya la siento que viene un poco más dura y estas no esta viene suavecita saben incluso más a vainilla y por eso es que me gustan estas las compré en guandos en 17 50 con 3 tubos pero también venden en el 3 B la caja con 6 y en 30 pesos entonces pues ya sea yo nada más las he comprado ahí en guandos y en el 3 B en aurrera si hay de esta marca pero no en galleta maría hay de otras galletas después este espagueti de la marca fontina yo hace algún tiempo compré esa espagueti estas son del 3 B y me costó 4 pesos pero la vez que la compré se me batió bien feo no 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 y no la volví a comprar pero esta vez que las compré la verdad que no no me pasó lo mismo yo creo que la la vez pasada la dejé coser demás y pues esta vez tuve un poco más de cuidado bueno para el tiempo y la verdad que pues literal igual que la de ahorrera yo solamente compro la de marca ahorrera porque es la que me gusta me ha salido buena y pues no se me hace fea y ahora que compré esta del 3 B la verdad que pues también me gustó compré esta y una estrellita y las dos las dos me gustaron después compré estas emperador sabor chocolate pues quien no va a conocer estas galletas verdad son bien ricas esta la compré en el Oxxo en 25 pesos pero noté una gran diferencia a las que venden en bodega horrera en bodega horrera también las he llegado a ver a 25 pesos pero esta trae 5 paquetines pero cada paquetín trae 6 galletas y las que yo he comprado en ahorrera traen solo 4 galletas o sea si traen 5 paquetes pero cada paquete trae 4 galletas y estas cada paquete trae 6 o sea que está muchísimo mejor estas porque prácticamente son 10 galletas más por 25 pesos aunque pues ya saben que yo voy a dejar el pago de mi esposo en el loxo y pues estaba las compré como dos veces pero pues solo como era el cambio que quedaba pues ya agarraba unas galletas o así y pues en si no he comprado otra cosa pero vale la pena porque pues trae 6 galletas y te llevas más producto por por el mismo precio o incluso ya no correrán no sé si ya están en en casi 30 pesos la emperador pero les digo pues son 5 paquetes pero con 4 galletas cada paquetito después esta avena de un minuto avena integral esta la compré en gualdos es de 300 gramos la verdad que sabe sabe literal igual a la de un minuto original solo que pues si es un poquito más barata esta cuesta 9.99 y la de un minuto está alrededor de 15 pesos por ahí pero sabe rica cumple su función y pues si la volvería a comprar incluso ya la volví a comprar porque tengo un paquete cerrado este arroz camposanto arroz super extra de 900 gramos ya también está por terminarse este es del 3 B costó 15 50 y yo normalmente compro el de marca ahorrera y la verdad que este también me gustó no se me bateó se cosió bonito se me esponjó bonito se cosió parejo y yo si lo volvería a comprar esta harina de hot case es de la marca ahorrera esta yo no la compré esta se la dio mi suegra Mateo porque Mateo sabía que quería hot case pero la verdad que no me gustan hace algunos años atrás si compré mucho y muy seguido esta marca porque salían ricos esponjaban ricos pero ya van dos ocasiones que compro esta para probarla otra vez y me saben así como si la masa estuviera cruda como si no se cosiera bien pero no no sé como que la masa queda muy no se sabe fea no nos gustó ni ni se los comieron y todavía pues quedó aquí yo creo que va a ser para algunas banderillas o a ver qué hacemos con esta harina después esta harina 3 soles harina de trigo esta la compré en el 3 B me costó 10 pesos me rindió bastante incluso también ahí tengo una nueva porque apenas me acabé esta y la verdad que me gustó mucho no necesita tanta agua ni absorbe mucha agua sino que queda bien y hoy voy a hacer empanadas de atún y por eso compré la harina y esta pues si me gustó está económica y cumple su función después estos arroz inflado con sabor a chocolate estos también los vi en gualdos pero en gualdos estaban en 29 pesos y yo compré estos en el 3 B y me costaron 25 pesos tal cual la misma marca Golden Fox la cosecha solo que pues en gualdos son 4 pesos más caro y en el 3 B pues 20 creo que si estaban 24 25 no recuerdo pero en gualdos están en 29 pesos saben ricos y rinden bastante mi favorita que es la harina de hot case mi hecho hot case está la harina nada más hice los hot case rosas que vieron en el video de comiendo rosa por un día que si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas y esta es mi harina favorita yo si siento que saben a vainilla aunque yo todavía le pongo más vainilla porque me gusta que sepan bastante vainilla y se esponjan bonito rinden bastante y pues hasta ahorita esta es mi harina favorita ya probé la de gret balloon pero no saben tan mal pero siento que no tienen mucho sabor se esponjaban también pues no es una harina que compre así que digas yo la voy a comprar cada ocho días no aparte la de gret balloon ya subió y ya estaba 19 pesos y ahorita ya está en 22 entonces pues de comprar la de gret balloon a comprar esta que es de un kilo pues mejor compro esta y dígan ustedes cuál es su harina favorita y también si tienen algunos productos que me recomienden que sean buenos bonitos baratos pues ya saben que nosotras las amas de casa es lo que buscamos buscar economizar pero pues también hay algunos productos que no por ser económicos no van a saber buenos yo he probado muchísimos productos que han estado económicos y la verdad que me han sorprendido incluso más que marcas reconocidas pero bueno espero que este video te haya gustado si es así no te olvides de compartir suscribirte activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos que estés subiendo y dejarme en los comentarios que productos son tus favoritos y bueno espero que hayas llegado hasta el final del video y espero que tengas un excelente fin de semana y discúlpame porque ya me cansé ya me cansé de estar hablando espero que te haya gustado y bueno nos estamos viendo hasta un próximo video bye bye